Estamos en la primera jornada del Encuentro Nacional de Mujeres en Resistencia, Chaco. Venimos al encuentro a plantear la necesidad de reforzar la agenda de lucha de las mujeres, pero además a colocar la necesidad del voto el 22 de octubre a las listas del Frente de Izquierda y los trabajadores en todo el país. Porque ¿quiénes vamos a defender estos reclamos de la mujer, esta larga lista de temas pendientes, si no somos los representantes del Frente de Izquierda y los trabajadores? Todo el resto de las variantes políticas han aplastado estos años cada una de las reivindicaciones de la mujer. Por eso el Plenario de Trabajadoras, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, hoy estamos librando esta batalla para colocar el voto de miles de mujeres detrás de la única alternativa política que va a defender nuestros reclamos como ya lo venimos haciendo todos los días. El 22 de octubre, votar el Frente de Izquierda. Frente de Izquierda